En etapas iniciales del cáncer de mama GER2 positivo, la terapia basada en quimioterapia y trastuzumab, un anticuerpo dirigido contra el GER2, ha demostrado aumentar la supervivencia a largo plazo. Aunque la mayoría de pacientes se cura con esta combinación, nuevos fármacos anti-GER2, como pertuzumab, TDM1 y neratinib, han demostrado beneficios adicionales, más allá de la quimioterapia y trastuzumab. No obstante, en este tipo de cáncer de mama existe mucha heterogeneidad en lo que respecta a la biología del tumor, el pronóstico y el beneficio de los tratamientos. Por lo tanto, es necesario disponer de una herramienta que ayude a decidir el tratamiento más óptimo para cada paciente. El objetivo principal de este trabajo fue la creación de GER2DX, el primer biomarcador que integra variables clínicas y genómicas, con el objetivo de ayudar a identificar el pronóstico de las pacientes recién diagnosticadas de cáncer de mama precoz GER2 positivo y permitir un tratamiento farmacológico más personalizado. La herramienta se elaboró mediante el análisis clínico patológico y genómico de 435 muestras tumorales de pacientes que habían participado en Short GER, un ensayo clínico de fase 3 con un seguimiento de las pacientes de más de 7 años. Posteriormente, GER2DX fue evaluada en una cohorte independiente de 267 pacientes que recibieron terapia anti-GER2 y quimioterapia. La herramienta GER2DX se compone de información integrada de 17 variables clínico-patológicas y genómicas, estadio del tumor, el estadio nodal, la cantidad de linfocitos infiltrantes del tumor, el subtipo intrínseco y la expresión de 13 genes individuales. En la cohorte de evaluación independiente, GER2DX se asoció de forma significativa con la supervivencia libre de enfermedad, pudiendo discriminar tres grupos de pacientes. Unas con bajo riesgo de presentar una recidiva, otras con riesgo intermedio y otras con alto riesgo. La supervivencia libre de metástasis distante a los 5 años fue de 98,1% entre 96,3 y 99,9% en pacientes de bajo riesgo, de 88,9% entre 83,2 y 95% en pacientes de riesgo intermedio, y de 73,9% entre 66 y 82,7% en pacientes de riesgo alto. Por lo tanto, y aunque son necesarios más estudios de validación, los resultados sugieren que GER2DX ayudará a escoger el tratamiento más óptimo para las pacientes recién diagnosticadas de un cáncer de mama GER2 positivo en estadios iniciales y evitar así el infratratamiento y el sobretratamiento. Para más información, todos los resultados están disponibles en www.thelanset.com.